Bueno, nosotros Singenta invierte muchos millones de dólares al año para, diría, 1.300 millones de dólares por año. Invierte Singenta en el mundo en las cuestiones de investigación y desarrollo. Entonces, no es fácil encontrar un modo de acción nuevo, por lo tanto lo que tenemos hoy hay que cuidarlo. Los herbicidas por ahí más efectivos hoy son los que se llaman PPO. Pero nosotros hoy estamos lanzando Boundary, que está integrado por dos herbicidas que no son PPO. Es decir, estamos dando una solución no PPO de alta eficacia pensando en que no haya resistencia a este grupo de herbicidas. Lo que nosotros estamos viendo en los últimos años es que hay un alto porcentaje de lotes, unos cuantos millones de hectáreas, que están siendo aplicados con PPO en el barbecho, con PPO en la pre-emergencia y muchos repasos en pos-emergencia. O sea, lotes que reciben entre dos y tres aplicaciones de PPO. Eso significa una presión de selección muy grande. O sea, estamos presionando demasiado y es posible que haya resistencia muy pronto. Entonces lo que hace Singenta es propone una solución, un herbicida, donde no está ese PPO. Igualmente efectivo, pero con otros modos de acción. Nosotros en Maíz hemos lanzado hace un par de años lo que llamamos Acuron 1 y Acuron Pack. Acuron 1 es un nuevo modo de acción, perdón, una nueva molécula, que es Biciclopirone. El modo de acción es inhibir una enzima que se llama HPPD. Y también tenemos Acuron Pack, que es un pack con dual gold. Es decir, tenemos dos herramientas muy importantes de alto poder residual. Y nuevamente, con dos nuevos modos de acción, o con dos modos de acción diferentes. Es decir, podemos seguir rotando herbicida. En este manejo que se hace en el cultivo de maíz, digamos, ¿cuáles serían las recomendaciones para el producto? Bueno, depende de qué maíz se trate, si es un maíz de siembra tembrana o siembra tardía. Nosotros proponemos el uso de Acuron 1 o Acuron Pack como pre-emergente en los maíces de siembra temprana. Porque tienen un muy amplio espectro, no solamente en amparantos, sino en gramíneas. Y alto poder residual. Digamos, lo que podría definir si usar Acuron 1, que es un solo producto, o Acuron Pack, que son dos. Sería la presión de gramíneas. En lotes de muy alta presión, donde necesitamos una muy alta eficacia por mucho tiempo, nos estaríamos inclinando por Acuron Pack. En el caso de lotes con menores infestaciones, Acuron 1 sería suficiente. Eso para los maíces de siembra temprana. Si estuviéramos pensando en un maíz de siembra tardía, donde estamos pensando en la siembra de diciembre, tenemos ahí 60, 70 días que controlar malezas, las más difíciles, como todas las gramíneas, y también el amaranthus, ahí también Acuron Pack o Acuron 1 es importante, en ese periodo. ¿Estás pensando más en el norte del país o también en la zona norte? No, hoy el 50% del maíz se hace temprano y el otro 50% en siembras tardías. Así que hoy casi de 50 a 50. Lo que sí tenemos que aclarar es dos cosas. Primero, se usa Acuron o Acuron Pack en el barbecho o en preemergencia, no dos veces. Por una cuestión de no promover la resistencia, ni tampoco algún problema con un cultivo posterior. Y lo otro, cuando uno usa Acuron 1 o Acuron Pack en barbecho, que tiene muy alta eficacia, eso no exime que cuando tengamos que sembrar el maíz, tengamos que usar un preemergente. Porque las malezas en diciembre también siguen naciendo. Entonces ahí nosotros tenemos Bice Pack, que es un compuesto que tiene Atracino y Dual Gold, que complementa la acción de Acuron que habíamos aplicado en el barbecho. En Estados Unidos ya hace un par de años que hay resistencia de amaranthus a los PPO. Entonces lo que lanzó Singenta en Estados Unidos fue Boundary hace dos años. Lo estamos haciendo, pero porque ellos ya tuvieron resistencia a PPO. Nosotros todavía no llegamos a ese punto y lo estamos lanzando ahora como una medida preventiva. Lo que nosotros vemos todavía faltan zonas y cuando uno mide la evolución a través de los últimos 5 o 6 años, digamos que estamos en una curva importante de crecimiento. Es decir, no estamos llegando al techo o no vemos que esa curva empiece a ser un poco más plana. O sea que estamos todavía esperando que esto siga evolucionando a más hectáreas.